Andrew Tate, ex kickboxer profesional y actualmente gilipollas a tiempo completo, ha sido arrestado en Rumanía gracias a un vídeo que se hizo viral de una caja de pizza. Seguro que te suena esta historia, y si no te suena, mejor para ti, quieres decir que estás libre de Twitter. En el año 2022 fue baneado de todas las redes sociales debido a sus comentarios misóginos y, bueno, estúpidos en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero bueno, dejando aparte que el personaje es tan estúpido como calvo... No tiene ningún interés. ¡Hasta que sus caminos se mezclan con otra imbécil! Greta Thunberg, psicópata activista del cambio climático. Y no, no me entendáis mal, el cambio climático existe, es real y hay que tomar medidas ya. Pero personajes como Greta Thunberg no aportan absolutamente nada más que odio, radicalización y... Por favor, miradla. ¿Por qué esta criaja está más mediatizada que los científicos que realmente hacen algo por el cambio climático? Bueno, volviendo al tema. Andrew Tate escribió un tweet dedicado a Greta Thunberg, en el que básicamente le decía ¡Hola Greta Thunberg! Tengo 33 coches, mi Bugatti tiene un quad turbo, bla 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 bla, mis dos Ferrari, tal 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 tal... Esto solo comienzo, proporciona su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes. Acompañado de esta bonita foto del coche. A lo que Greta ha respondido con un zascar. Sí, por favor, ilumíneme. Envíeme un correo electrónico a actituddepenepequeño arroba buscatunavida.com Y consiguió más de medio millón de retuits y 112.000 tweets citados. Que es la manera básica de decir que se volvió viral. Pero esto obviamente no queda aquí. Andrew Tate tenía que responder a la niñata que osó insinuar que su pene era diminuto. Así que publicó este vídeo, en el que básicamente, pues, suelta un montón de incoherencias. Pero lo interesante ocurre más tarde. Según pasa el vídeo, en un momento dado, Andrew Tate saca unas cajas de pizza. Pero estas cajas de pizza tienen algo muy especial. Y es que si os fijáis bien en esta parte, tenemos el nombre de la pizzería donde compró las pizzas. Que a ver, son pizzas, no las compró a 100 km de su casa, las compró al lado. Y obviamente no tardaron en salir los tweets indicando que Andrew Tate había sido detenido gracias al vídeo en el que respondía a Greta Thunberg. Historia que automáticamente se volvió muy viral. El primer tweet que vi al respecto de esta historia, precisamente decía que ni un guionista de Hollywood se le hubiese ocurrido algo tan increíblemente rocambolesco. Pero, ¿y si os dijese que prácticamente es el caso? Y, por supuesto, inmediatamente todos los periódicos del mundo publicaron la noticia de que Andrew Tate había sido arrestado gracias a una caja de pizza respondiendo a Greta Thunberg. Por eso, cuando tienes un poquito del hilo, descubres que lo que ha ocurrido es algo extremadamente típico y, de hecho, en este canal ya os he hablado del tema. En pocas palabras, la prensa da asco. Resulta que todos estos periódicos se han dedicado a compartir la noticia masivamente. Lo que han hecho es copiar la noticia unos de otros, hasta llegar al primero que la publicó, que fue el Daily Star. ¿Y cuál es la fuente de información de este periódico? Un post en Twitter. Sí, toda la noticia surge de que alguien publicó una estupidez en Twitter que se hizo viral. Y, como se hizo viral, los periódicos no perdieron la oportunidad de saltar encima, coger la idea y transformarla en un artículo para generar clics. Y, además, he vivido esto en mis propias carnes hace unos meses. ¿Sabíais que aparecí en casi todos los periódicos de habla hispana? ¿Fue debido a mi labor divulgativa sobre el espacio? ¡No! ¿Fue debido al trabajo que hago intentando desmentir las tonterías que sueltan todos los conspirónicos del mundo? ¡No! Fue porque publiqué una curiosidad y se hizo viral. En agosto publiqué este tweet en el que básicamente explicaba que hace 25 años la revista Wired publicó una lista de las cosas que podrían arruinar el avance de la humanidad. Y como podéis ver, se hizo relativamente viral. Así que los periódicos no tardaron en saltar encima. Y aquí lo tenéis. El país. Mencionando mi tweet. Pero no solo el país. MSN. El periódico de Extremadura. El periódico.com. El diario de Navarra. Público. El debate. The play. Mediterráneo digital. Es de latino. Porque en eso consiste el periodismo a día de hoy. Buscas mierda en Twitter que se haga viral. Y la republicas. Porque si se ha hecho viral en Twitter, se puede hacer viral fuera de Twitter. Y todo esto para generar clics. Y dinerito de publicidad. Lo cual ya os analicé en este vídeo. Pero hay un artículo que os explica toda la historia real. Os lo dejo en la descripción. Básicamente lo que nos explica este artículo desde fuentes rumanas. Es que las autoridades esperaron el momento adecuado para atrapar a los hermanos Tate. Quienes siempre estaban fuera del país. Después de ver. Incluso en las redes sociales. Quiero que veáis la diferencia entre. Diversas fuentes. Incluidas las redes sociales. Permitieron el arresto de este hombre. A. Una caja de pizza. Logró el arresto de este hombre. Hay una enorme diferencia. Y sobre todo. Que estaban juntos en Rumanía. Porque la policía rumana quería pillarlos a los dos. No solo a Tate. A Tate y su hermano. Y además. No solo fueron a la villa de Pipera. En la que se encontraba. Sino también. A otras direcciones. Porque Andrew Tate. Tiene diversas propiedades en Rumanía. Y como no se sabía en cual podía estar. Enviaron a todas. Es decir. La policía no es imbécil. Tienes un montón de vías. Para saber si este hombre y su hermano. Estaban en su país. Como por ejemplo. Y por solo citar dos. El hecho de que tiene que pasar un control de seguridad en el aeropuerto. Y que utiliza tarjetas de crédito. Y además. Cierto es. Que Tate es un poco imbécil. Y publicó varios vídeos. Tanto en Instagram. Como en Twitter. Indicando que estaba en Rumanía. Un genio de pasar desapercibido. Y así queridos amigos. Es como la desinformación. Se expande. Alguien publica una estupidez. Los periódicos no verifican la información. Y la republican detrás. Y fiesta. Todo el mundo piensa que la gran Greta Thunberg. Provocó el arresto de Andrew Tate. Cuando realmente no tuvo absolutamente nada que ver. Así que. Os recuerdo lo que siempre os digo. Verificad las fuentes. No os quedéis simplemente con el tuit. Alucinante y asombroso que acabáis de leer. Porque. Os recuerdo. Una vez más. Que. Afirmaciones extraordinarias. Requieren. De pruebas. Extraordinarias. Y no. Un tuit no es una prueba extraordinaria de nada. En fin. Solo quería informaros de esto. Así que. Como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Levantad la vista al cielo. Sed astrofrikis. Y a más ver.